Así es que el EDEN puede generar el rendimiento del 9% que le pagamos a nuestros clientes de USDC. Miremos la utilización de fondos de USDC de nuestro más reciente informe a libro abierto. Aquí podemos ver que el 93% de los USDC están siendo utilizados para financiar nuestros créditos en dólares respaldados por Bitcoin a nuestros clientes individuales. Y el 7% está en custodia o bancos. Ese 7% de custodia y bancos es estrictamente para fines operativos, así que enfoquémonos en el 93% que está financiando los créditos. Nuestros créditos en dólares se emiten a clientes que necesitan dólares y no quieren vender su Bitcoin y colocan 2 a 1 en colateral de Bitcoin por cada dólar que toman prestado. La tasa para estos créditos es del 12,9%. Esa es la tasa que los clientes nos pagan para tomar dólares prestados. Y es la tasa que nos permite pagar 9% a nuestros clientes que depositan USDC y nos deja un margen del 3,9% que es como EDEN puede pagar sus gastos y genera su margen. Esta es la tasa que de nuevo nos permite pagar 9% a nuestros clientes de USDC. Ahora, ¿por qué solo pagamos 1% en Bitcoin? Como pueden ver en el mismo informe del libro abierto del EDEN, la utilización de Bitcoin, como pueden ver acá, el 73,6% de los Bitcoins en la cuenta de crecimiento está en custodia y por ende no está generando ningún rendimiento. Y es por esto que debemos pagar una tasa menor a Bitcoin que a USDC. Toda esta información la puedes conseguir en nuestros informes al libro abierto que se publican cada mes y nos puedes seguir para mantenerte al día.